Señor, continúe usted. Señor, ya lo que se venía rumorando ya está confirmado. ¿El qué? Bueno, que Mark Anthony tiene una relación. Ay, sí, él con una muchachita joven dominicana. En New York, en la gala Maestro Kers, este pasado martes, anoche, y bueno, desfiló y posó con su estampanante modelo de 21 años que se llama Mariana Doughin. Pobrecita. Sí. Bueno, mi amor, ella sabe porque tampoco es que él es conocido. Sí, porque muchas veces, ¿sabes cómo somos las mujeres de Ilusa? Ay, eso soy yo que lo voy a cambiar. Ahora es. 19 años con este vegetorio. Qué abuso. ¿Cómo es que tú vas a cambiar a quién? No, que eso es lo que puede pensar la niña. Eso es lo que piensa. La modelo puede estar pensando que con ella es, que él va a cambiar. No, no lo está gozando, mi amor. Ella lo que quiere es un poco de gozo. Es decir, estar en el medio y que la conozcan, conseguir unos contratos y qué sé yo qué. Yo siempre he creído, óyeme. Entonces, ahí se están utilizando. Estos hombres las sientan, claro, las sientan, hablan, le dicen, mire, hermana, esto es por aquí, por aquí, eso es negociado. Ok. Siempre he considerado eso, sobre todo cuando tú eres una persona, óyeme, que te ha proyectado como este cantante. Bueno, o sea, no te vas alto a la fama. Son como unos acuerdos. Son como unos acuerdos. Óyeme, tan inestable y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ellos ponen la cosa clara. Así como ellos hacen esos contratos de confidencialidad, para que después no se diga nada. Ay, pero espérate, baby, porque nosotros no habíamos comentado que se habló. Ya Dayanara puede hablar. Ella ha hablado. Ya le pasó su tiempo. Ella ha hablado, ella ha hablado, ella ha hablado y ha dicho que él no estaba. No, no, ha dicho que él, ha dicho que él no estaba. Ella, hay que, tengo que buscar esa declaración. Que él no estaba, que él no estaba, ella estuvo, que él no estuvo, que era él con sus hijos, que era ella con sus hijos. Ya los hijos son, ya los hijos son grandes, bastante grandes, sí. Lo que pasa es que yo creo que también ella esperó como el momento, como para, porque los niños siempre han estado muy, muy claros con relación a, a la situación que ellos dividieron. Tú ves, en el caso de él, ella siempre ha resaltado el papel de excelente padre, óyeme, cuando lo han necesitado. Ok, bueno, es como proveedor. No, 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 y él cuando ya se lo ha enviado, tiene de semana, sobre todo en esta etapa del divorcio y una serie de cosas, tú sabes, él le ha brindado mucho soporte psicológico a los niños y ha estado ahí. Qué bueno. En esa parte, porque escuché en una entrevista que ella decía, hablando de gente controversial y esto, la verdad, señores, pues Angelina Yolita loca. ¿Qué le pasó? Ah, pues, óyeme, ella, mira, ella estaba impartiendo, porque ella es profesora de máster, y estaba impartiendo una clase magistral en Londres sobre el papel de las mujeres en los conflictos. Ah, sí, eso vi, eso vi. Pero, entonces, bueno, le tocó hacer una visita al arzodispo de Canterbury. Ajá. Mi amor, y llegó, pero la verdad es que, óyeme, nadie, nadie le advirtió, porque es impactante la fotografía, este suéter, porque era una tela fina, donde se le marcan los pezones 100%. No, hombre, acuérdense que ella tiene una mastectomía bilateral, eso no son 100%. Sí, pero no, sí, pero soy la, mi amor, sí, pero ella tiene una mastectomía bilateral, pero ella se colocó rellenos ya. Ay, Dios mío, pero ¿y qué? ¿Cuál será su intención o su pretensión? Ya ella se colocó rellenos, tú veis, entonces, es lo que mucha gente dice, óyeme, que también, porque no es que es perfecto cada cual, es una mujer libre, que se vista como le da la gana, pero tú tienes que saber, hay código de vestimenta para usted aparecerse en ciertos lugares. Esa es la pura verdad. Y es una falta de respeto, no solo, bueno, el arzodispo tenía su cara bastante contenta, pero es una falta. La vaina tuya, mi parece, mira muchachos, mira muchachos. No, te nos estás a llover con un gosto en el rostro, Dios, me felicito hoy? Sí, sí. Hay una buena noticia de la realidad. A ver. Hoy, hoy, hay un periodista y sociólogo, y esto a través de Twitter, que lo ha hecho público, Y dice, se llama Field Coen, y dice que Carlos de Inglaterra, además de todos los conflictos alrededor del matrimonio de Lady Diana y de que ella acaparaba la atención y de que ella fue la protagonista y de que él se sentía desplazado, además de esto estaba acomplejado siempre por que medían lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque no se lo permitía y las veces que ella estaba a su lado, si analiza la fotografía, siempre era encorvada. Sí, 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 sí. Para que se viera o del mismo tamaño o él se viera más alto que ella. Pero tú supiste cómo se llegó a esa conclusión. Yo he comprado ese dinero, ¿eh? Mira mucho, Dios mío. Es verdad, espérate, espérate, espérate. Tú sabes cómo fue que se dieron cuenta, ¿verdad? Ajá. Un curioso que puso en Google, en el buscador, puso estatura de Diana y estatura de Carlos y miden 1,78 los dos. Sí, así mismo. Entonces, en las fotografías posadas, él siempre está más alto que ella y en las fotografías espontáneas que van caminando, tú lo ves del mismo tamaño. Ajá, pero tú sabes que en las fotografías donde más se nota la diferencia de estatura y uno se da cuenta que Diana es más alta fue en las fotografías de la boda. Primero porque el vestido tenía que mantener una distancia al estar al lado de Carlos y segundo porque tenía que mantener una postura. Pero cuando salen al balcón del Palacio de Buckingham a darse el beso, óyeme, ella dobla la cabeza y el cuello y él lo mantiene derecho para besarse para que todavía ahí se viera ella por debajo. Qué complejado. Claro, siempre he dicho eso, que él es un acomplejado. Bueno, hasta ahí es que va a ser la monarquía, mi amor. Bueno, mi amor. Porque si él dura un año, ese año hasta ahí se destruyó. Porque él es como mi hijito, ¿verdad? No, él no tiene eso. No tiene carisma. No, no, no tiene eso. No, no, no tiene eso, eso no es su mortificación, eso no es su mortificación. Ya lo sabes, mira, otra información, bueno, esta es una información, la voy a decir un poco tarde, la tenía pensado decirlo a principio de semana para los interesados. Los días 23 y 24 de marzo en el Centro de Conversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Cine, en colaboración con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, van a realizar el primer Congreso Nacional de Cine de la República Dominicana. Ah, sí, eso leí, eso vi. Este Congreso va a contar, bueno, con paneles, conversatorios, charlas, una sesión temática y una mesa redonda. Es abierto al público libre de costos, dirigido a estudiantes universitarios, miembros de la industria, empresarios y sociedad en general. El único requisito es que usted tiene que registrarse, hay un formulario de registro, usted se registra y ellos le envían la confirmación, ¿eh? Para el que esté interesado. Muy bien. Ay, mira, mañana hay una actividad muy interesante en el Centro León, mañana hay una, ay Dios, me fue, me fue, ay no, hay un exposición. Oye, oye, oye. Óyeme, que tiene que ver con la Fundación Universitaria Iberoamericana, con la Embajada de España, República Dominicana y el Centro Cultural de España y otros patrocinadores sobre una muestra de Dalí ilustrando genios, pero también de la vida y el sueño por Calderón de la Barca y la divina comedia por Dante Alighieri. Alighieri, Alighieri. Ese mismo. Va a estar esta exposición. No tengo muchos detalles, me imagino que van a ser, óyeme, todas estas obras inspiradas en cada uno de estos maestros, tanto de la pintura como de la literatura, porque no creo que sean obras específicamente en el caso de Dalí, que vayan a exponerlas. Ok. Pero yo mantendré informado. Muchísimas gracias. Bueno, pues, mira. Bueno, buenas tardes, se la pasen bien. Ah, muy bien, muchas gracias. No, 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 desearle que tenga usted una feliz tarde. Ya tú sabes, cuenta con ese patrocinio, ¿eh? ¿Qué patrocinio? Con Dutelance. Ah, ¿qué? Yo apoyo, mi amor. Mira, muchacho, mira, 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 adiós. Si estamos en esta cama, tú. Adiós. Estamos en esta cama, está listo y para ir a Raful. Bye. Bien. Uf, hola, mi amor. Hola, ¿cómo te fue en el Supra? Tú sabes, lo usual, full de gente, tapones, filas para pagar. Me imagino. ¿Y trajiste lo que te pedí?